Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien. Vamos a aumentar el capítulo número 9, perdón, 8, de nuestra querida D4DJ. Que fin, capítulo número 7, Holy Gifts, que fue el episodio de Navidad, por así decirlo, adelantado de D4DJ. Bastante bien la verdad, me gustó como Kyoko empieza a hablar mucho más con Rinku, empieza a relacionarse ahí. Que nuestras queridas chicas tenían pensada una reunión de Navidad, con la cual, bueno, reunión de Navidad no, sino un evento de DJ de Navidad. Ya que, cuando todo se viene a prueba, pues dirán, pues vamos a la Navidad para motivarnos y tal, ¿sabes? Para darle más emoción al día. En fin, a todo esto le toca el sorteo, tanto al final como estamos viendo en esta imagen. Muni, Day y Rinku están deprimidas y la que fue a pedirlo y el sorteo de comienzo, por así decirlo, le tocó a Majo. Majo, pues le dio ese cartel de, pues, mala suerte y tiene que llevarlo una semana y tal. Pero al final, no sé, el Rey dice, ah, bueno, es que te pasa mucho, Muni, mejor tres días. La cabrona de Rey también, ¿eh? Pero bueno, al final, nada, todo bonito, que tendrían pensado trajes de reno y todo, de arbolito, de santa, que me gustó ahí como vimos el avance de semana pasada ahí a Rey y a Rinku de renitas. Bastante bien, la verdad, pero al final no puedo ser. Aquí a todo esto se va, se enfada a Rinku y se va a comer. Maliga de estrés con comida. Y vemos que está comiendo un montón y de repente aparece Kyoko que le da un poco de agua porque se estaba atorando nuestra querida Rinku de tanto comer. Y nada, aquí de repente menciona y dices, tú eres Kyoko, de Piki, Piki. Y dice, ah, ¿me conoces? Y dice, sí, porque a ti Majo me enseñó lo que a todo, bueno, me enseñaste, así decirlo, me hice contigo en el mundo de DJ, básicamente. Me gustó, empieza ahí súper nerviosa y todo Rinku y tal, pero al final coge confianza con Kyoko y nada, al final súper bonito. Empiezan a hablar y todo dice que se había fijado en ella, que no sé qué, que no sé cuánto, que nada, que le ha gustado sus presentaciones y tal. Y nada, al final le cuenta la historia de cómo conoció a Shinov, a Shinov, como la llamaban antes. Nos cuenta su historia y tal, de que básicamente Kyoko empezó a escuchar música así y le empezó a gustar, empezó a componer y tal, y le gustaba. Y ahí es cuando conoció a Shinov, que se la presenta en la secundaria, empieza a hacer amistad y todo, y al final, después de tantas veces pedíselo Kyoko, Shinov acaba aceptando. Shinov nos recuerda aquí que su padre era DJ, un antiguo DJ, y ella pues de chiquita ya está acostumbrado al tema del DJ y nada. Que nos recuerda de todo que al principio del capítulo se ve a Shinov ahí componiendo ahí la música. Y nada, se nos recuerda, incluso ella recuerda a Kyoko de niña, que estaba re linda, Kyoko de niña, estaba re linda. Y Shinov igual, tío, Shinov también, como Shinov miraba por la ventana a Kyoko de niña, como Kyoko miraba a Shinov de niña por la ventana, que la llamaba la jime atrapada, la jime de música, o algo así, no sé cómo la decía exactamente, pero bueno, muy bonito. Me gustó como se conocían desde pequeño, es que al final, después de todo, después cuando se da cuenta que está en la secundaria y todo, se da cuenta que incluso ella vivía cerca de ella, entonces al lado de su casa casi. Así que, bastante guay, la verdad. Acaba formándose el grupo con Yuka o con Jennifer, como queréis llamarla. El apelo verde, que siempre se me olvida su nombre, porque no lo sé, la verdad, siempre se me olvida su nombre, el apelo verde, pero es un apelo verde. Y así se acaba formando Pikipik al final, una bonita historia, que encima se acaba celebrando el día de Navidad, por eso dice Kyoko que le gusta celebrarlo, bueno, más que celebrarlo, le gusta invitar a la gente, por el simple hecho de que uno no quiere quedarse el regalo a ella sola, o sea, de esa forma, sino que comparte con el resto, y nada, bastante bien, la verdad. Que, por cierto, vimos a Onshinobu bastante, al principio, bastante serie y tal, pero al final se está convirtiendo, poco a poco se va relajando. Ahí vimos a Yuka, no sé, Jennifer, como yo le llamo Jennifer, pero es Yuka, la verdad. Y tú eras Esora, eso, Shimizu Esora, Esorachan, pues eso, siempre se me olvida el nombre, la verdad. Y nada, pues al final, Kyoko acaba invitando a Rinku a su festival, bueno, a su concierto, a las 4, a todo Happy Arando, y nada, empiezan a disfrutar, divertirse, le invita a este majo súper emocionado, a Muni que dice, son tamaleses de entradas, pero bueno, en fin, muy bonito el concierto, me gustó, incluso al final, creo que nos sorprendió, que iban a contar Leos a Big Bang, su tema estrella, le dice Kyoko, pero antes, pero antes, vamos a, vamos a llamar a alguien especial, ven aquí, Rinku le acaba llamando, sube al escenario, le deja el sitio Esora, bueno, Shisoku, 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 o sea, ¿no? Bueno, ya, Simisul, vale, Simisul, vale, Simisul, vale, Simisul acaba dejando el sitio, bueno, Esora, como queráis llamarlo, apellido, nombre, da igual, Esora acaba dejando su sitio, ahí un poquito, ahí, bueno, micrófono le da y tal, una lucecita y tal, y empieza a cantar Leos a Big Bang, que es increíble, le encanta la canción de Pinky Pinky, y encima más, como la canta con Rinku, bastante bien, me gustó, y al final, bastante bien, le gusta a Mooney, le gusta a Rey, pero Majo aquí como que siente un poquito la traición como con Ayumu, igual, pues aquí todo el mundo está comparando, hostia, Ayumu ha vuelto, y hacemos la comparación y tal, pero bueno, al final, genial, concierto, maravillosa animación, maravillosa baile, maravillosa canción, maravillosa pinchada, de todo, fue increíble el baile, la verdad, me gustó, y al final, pues nada, a la vez en todas a Rinku, dice que deja peorando, y nada, a todo esto después del concierto, empieza a hablar Rey, Mooney con Rinku, ahí, pintándola, que dice que no pasa nada, que yo que viéndolo haremos nosotras, así a lo grande, y Majo atrás, alejada, un poco deprimida, la verdad, como que ha sentido la traición de que en plan de, yo te traje aquí, pero ahora te vas con otra, joder, que pasa con las traiciones aquí, y justo fue la semana de Love Live, que ya sabíamos lo que iba a pasar con Yu, ay Dios, en fin, las traiciones, por así decirlo, pero en fin, venimos que va a pasar que el avance lo vi, madre mía, madre mía el avance, capítulo número 8, dear friend, mi querida, mi querida amiga, vale, Ninku intervino y participó en Live de Viki Viki, la reputación es buena, y la propia Rinku se siente bien, Majo, que está preocupado por la situación, consulta con Shino, ooooh, uuuu, le di a otro sin querer, o sea que puede ponerlo en grande, no, no podía, vale, bueno, aquí vamos a a Shino, pinchando, como siempre, Rinku emocionadísima, y Majo se queda sorprendida, la verdad, ya veis el avance, yo lo digo, eh, Sora está hablando con Yuka, ahí están hablando, y se la ve como un poco asustada, preocupada, a Majo, algo está escuchando, imagino que sobre Rinku, por eso se queda impactada, y vemos que Rinku está teniendo otra cita, con Kyoko, recordemos, Kasumi y, la Amy es Kasumi, o Julia de Idolmaster también, y Rinku, bastante bien la verdad, veremos que va a pasar, en la comillas cita que están teniendo, parece que están teniendo muchas citas, así que veremos, bueno ahí pone la, el directo, bueno la actuación de, invitada de Rinku, en el concierto en la vida de Piki Piki, fue un éxito, y ella está muy emocionada, sobre los resultados, se la ve, su felicidad, y Majo, se la ve un poco, bueno empieza a preocuparse, y consultada con Shinobu, sobre los pensamientos, sobre ella, o sea, que pensamientos tienen, sobre, sobre Rinku, Shinobu, que piensa sobre Rinku, así que, bueno, pues vamos a ver el avance, no, nada, disfruta el avance, y ahora lo comentamos, y ahora lo comentamos, y ahora lo comentamos, y ahora lo comentamos, Por eso os lo digo El avance La verdad Va a estar duro Va a estar duro esa parte de diferir Nos vamos a ser un, como digo, un Ayumu Un Ayumu, eh Que nos conste A ver, Piki Piki era lo máximo Y sería sorpresa Vale, está hablando, todo esto lo dice Rinku Está ahí, si no, un poco en plan de resar Resaca, más bien Aquí Yuka se ha animado Hablando con Esora Que por cierto, mostró sus músculos Y me cago en la hostia, está mamadísima La Yuka, me cago en la hostia Pero bueno Aquí vemos que Kiyoko está dando Bebida a Rinku Mientras está entrenando parece ser Aquí vemos como sorprende Como hemos visto, Majo se sorprende Al escuchar lo que dicen Tanto Yuka Como Isora Ahí la vemos sorprende O más bien parando a Solejas De cierta manera Aquí vemos aquí los tenchos Aquí diciendo Etch, cállate ¡Me sentí como guau! ¡Y como guau! Aquí vemos aquí una Majo más pensativa No sabe qué hacer La verdad, no se me ocurre el tema Para que Rinku se motive Aquí vemos otra vez La cierta como decía Con Kiyoko Rinku y Kiyoko Aquí vemos ahí Motivada a Rinku Con Majo Intentando animarla Como que sabe un poco animada Vemos a Moni y Rey Que no van a introducir Y parece ser esta vez Aquí se va a ver un poquito asustada La cara de Rinku Se va a ver un poquito asustada A esa querida Rinku En plan, bueno Sorprendía más bien Pero fue lo máximo Y me puse como guau Y como guau Y como guau Y está hablando con Majo Están hablando ahí Aquí sabe Majo Que no se le ocurre nada Está como en plan de ¿Qué hará la diferencia De lo que ha hecho Shinobu A lo que hago yo Para que Rinku se motive? No, Majo Tranquila No ha sido eso Ha sido Kiyoko Y su poder del tijeraso Bueno, aquí vemos que Están hablando Bueno, Rey Imagino que está hablando Vamos que Moni Está mirándola Y como que está sorprendida Como diciendo en plan Como que algo le pasa a Majo Puede ser O sea que sorprende Shinobu está ahí Mirando Se sorprende Se que asustada No sé qué idea Majo Está diciendo Está diciendo Kiyoko tiene el poder De las tijeras Y ahí vemos que está hablando Shinobu Con Majo Kiyoko y Rinku Próximo episodio Gran amiga Y vemos Ah, Kiyoko-chan Y vemos que Kiyoko No sé que Kiyoko Eh Eh Maho está llorando Está llorando Siente lástima Nos ha querido Majo Siente un poquito lástima La verdad No es lo mismo que en Lovefly La verdad En Lovefly Ya me envíen a Yu Me quería ser el tijeraso En la cama Ya hablaríamos ahora En un rato del avance Pero ya me quería ser El tijeraso en la cama Que es otra cosa Pero bueno Nada Ahí estamos viendo La pobre Majo Llorando Y me da un poquito de pena A ver Cómo lo soluciona Rinku Cómo lo solucione Más bien Yo barra Yume lo soluciono Vamos a ver Cómo lo soluciona Esta vez Rinku Pues nada más Yo aquí lo dejo A ver Cómo acaba el capítulo Cómo se desarrolla El capítulo número 8 Y nada Yo aquí lo dejo Así que Ale Hasta la próxima Yo aquí lo dejo ¡Gracias!